...esta triste noticia. Karina, adelante. Hola Patricia, sí, realmente muy triste la noticia, confirmada el fallecimiento por parte del vocero de prensa del actor Robert William. Dice que confirma el fallecimiento, que también confirma que en los últimos años estaba sufriendo de una fuerte depresión. La familia, por su parte, su esposa pide, por supuesto, que se mantenga la privacidad de la familia. Por otra parte, el departamento del sheriff del condado de Conmarin, al norte de California, donde residía el actor Robin Williams, confirmó que se está investigando la muerte por supuesto suicidio por asfixia. Pero todavía el forense está trabajando en el caso, por lo cual esto no ha sido confirmado, pero sí es un comunicado oficial del alguacil, justamente del área donde residía Robin Williams y donde se recibió una llamada de urgencia al teléfono 911 a las 10 de la mañana, donde se dio la trágica noticia. ¿Y se sabe quién lo encontró, Karina? Hasta el momento no ha trascendido esa información. La familia, como te decía, se ha mantenido bastante hermética al respecto. Simplemente confirmaron y dijeron que él estaba sufriendo de una fuerte depresión. Hay allegados que también han manifestado a medios de comunicación que Robin Williams había vuelto a tener problemas con el uso de alcohol y drogas, pero esto no lo ha confirmado. Por supuesto, el forense todavía investiga y la familia tampoco lo ha dicho. Por lo pronto, ya muchos famosos se han hecho justamente mediante las redes sociales, han dicho que lamentan la muerte del actor. Y aquí en Hollywood, en el Paseo de la Fama, donde está su estrella, ya se acercan también los fanáticos para dar su pésame. Sí, muchos, muchos en mi cuenta en Twitter, en Latinoamérica, lamentando la muerte de Robin Williams, recordando sus películas, recordando las infinidades de carcajadas que nos provocó con sus brillantes actuaciones. Nos contaba René Solorio más temprano, que no solamente ganó premios Globo de Oro, pero también premios Oscar por su desempeño en una trayectoria brillante, brillante, que lo llevó a la cima de su carrera hace mucho tiempo. Así que, buenos días, Vietnam, tal vez es para mí una de las películas que recuerdo con especial cariño. ¿Cómo olvidar ese saludo temprano en la mañana por la radio? Buenos días, Vietnam. Gracias, Karina. Karina Dalmas en Los Ángeles y con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Regreso mañana.